Si miramos la danza como el arte del movimiento, podemos darnos cuenta de que el ser humano empezó a bailar desde los inicios mismos de su existencia. Es muy difícil establecer una fecha exacta de cuándo el ser humano empezó a bailar. Lo que sí se puede interpretar y saber es el porqué, es decir, todas esas circunstancias que sirvieron de motivación para que el ser humano desarrollase esta actividad. No obstante, a pesar de que nosotros vemos la danza como una actividad humana, es necesario tener en cuenta que la misma existe en el reino animal también. Algunos animales bailan para comunicarse, como las abejas. Otros bailan para buscar pareja y propiciar un encuentro sexual, como los flamencos y los cisnes. Otros bailan para resolver conflictos por alimentos, territorio o liderazgo, como algunas especies de monos. Y aunque es muy difícil, por no decir imposible saberlo, no es descabellado pensar entonces que quizás los antepasados de los seres humanos ya conocían la danza y lo usaban con alguna de las intenciones antes mencionadas, y nosotros la heredamos de ellos. Sin embargo, debemos señalar que la diferencia entre la danza en el mundo animal y los humanos radica en que los animales bailan por instinto para solventar una necesidad específica. Una vez cubierta la necesidad o si la misma no se ha detectado, ellos no tienen razón para bailar. En los seres humanos, la danza es un acto consciente, que puede ser usado para cubrir una necesidad específica o no. Si la necesidad no existe, las personas de todos modos pueden decidir bailar por mera diversión. Además, el ser humano, al poseer un grado mayor de inteligencia, razonamiento y creatividad, es capaz de participar, reflexionar, estudiar y modificar la danza a voluntad. Ahora bien, independientemente de si la danza fue una actividad heredada de nuestros antepasados o desarrollada después de aparecer el ser humano, una vez que éste existe, aparecen nuevas razones para que el mismo decida desarrollar y conservar la danza. En este video, hablaremos de todas esas situaciones que sirvieron de motivación para que el ser humano desarrollase la danza, así como aquellas que permitieron que la danza se haya mantenido a lo largo de toda la historia y que continúe siendo una actividad importante para la gente. Así que si quieres saber o alguna vez te has preguntado cómo fue que nació la danza, en qué se basó a la especie humana para desarrollarla y por qué se ha mantenido en el tiempo como una actividad importante, este video es para ti. En algún punto de la cadena evolutiva, el ser humano se volvió bípedo, y la bipedestación le proporcionó al mismo no sólo una nueva manera de interactuar con el mundo que lo rodeaba, sino también nuevas posibilidades de movimiento. Desde esta perspectiva, la danza nació tras un proceso de cada individuo de conocer su cuerpo y descubrir todo lo que puede hacer con éste en función de buscar o mantener la bipedestación. También tenemos que tener en cuenta que los primeros seres humanos no tenían un idioma para comunicarse, esto hizo que tuvieran que recurrir al lenguaje corporal, que es todo el conjunto de posturas, esticulaciones y expresiones faciales, y la manera como se realizan para poder exteriorizar sus ideas y emociones, y así hacerse entender entre otros ejemplares de la misma especie. Desde esta perspectiva, la danza nació de la necesidad de poder expresar ideas, sentimientos y emociones usando al cuerpo como vehículo de comunicación. Otra razón es la necesidad de tener una buena forma física. Los seres humanos primitivos eran seres nómadas que vivían de la caza, pesca y recolección, y en consecuencia necesitaban tener una condición física que les permitiera resistir los grandes viajes caminando de un lado a otro por días y para poder cazar animales, en muchos casos mucho más grandes que ellos, para alimentar a toda la manada. Desde esta perspectiva, la danza nació de la necesidad de ejercitarse para poder tener un cuerpo más ágil y capaz de múltiples tareas. Los seres humanos, al ser seres sociales que tenemos la tendencia a formar grupos, fueron organizándose en sociedades en la medida en que la población crecía. Para poder mantener a una sociedad bien organizada, se debió acudir a ciertos códigos de conducta y contratos sociales que permitieron el surgimiento de cosas como la religión, la política, los idiomas y la cultura. Así pues, cada pueblo desarrolló, a propósito o no, códigos y costumbres que crearían un sentido de identidad que los distinguían de otros grupos humanos. Así pues, era más fácil para cada persona identificar quién era parte de su grupo y quién no. Para poder organizar una sociedad, se necesita que los miembros de la misma estén vinculados, y para crear y mantener estos vínculos, es necesario tener objetivos y actividades comunes. Desde esta perspectiva, la danza fue un catalizador que ayudó a mantener a las sociedades cohesionadas al ser una actividad placentera que ayudaba a crear y fortalecer lazos entre las personas. Si bien todas estas cosas sirvieron de caldo de cultivos para el surgimiento de la danza, muchas de estas necesidades terminaron siendo cubiertas o suplidas por nuevas necesidades. Se podría pensar que los seres humanos, al acostumbrarse a ser bípedos, y los bebés lograr adquirir la vida de estación por imitación al ver a todos los que les rodeaban pareados erguidos, o al surgir un idioma con el cual las personas podrían comunicarse, o al desarrollar nuevas maneras de ejercitarse, o al cambiar de ser nómadas a ser sedentarios y criar su propio alimento sin necesidad de cazar, y al formar una sociedad estructurada con reglas y costumbres claras, ya no tendrían más razones para bailar, y sin embargo conservaron la danza, la adaptaron a las diferentes circunstancias que vivían en diferentes momentos de la historia, y la enriquecieron con nuevos pasos y nuevas fuentes de inspiración. Cabe entonces preguntarse por qué pasó eso. En primer lugar, habría que decir que para bailar lo único que se necesita realmente es tener un cuerpo, sin importar sus condiciones y las ganas. La danza es una actividad para la cual las personas no necesitan contar con condiciones extraordinarias. Muchas danzas para masas están concebidas para que sean ejecutadas por el mayor número de personas posible, y esto la hace una actividad fácil e incluyente. Cierto es también que existen bailarines profesionales que dedican gran parte de su tiempo a desarrollar, mantener o mejorar determinadas condiciones físicas que los ayudarán a bailar mejor y tener más resistencia. Esto generalmente es producto de un riguroso entrenamiento, y además estos bailarines danzan un género diferente con movimientos poco comunes. También podríamos decir que bailar es una actividad barata, dado que para practicarla realmente no se necesitan requerimientos mayores en cuanto a espacios, equipos, vestimenta, etc. Una persona que desee bailar lo puede hacer en cualquier espacio y con cualquier ropa. También es cierto que la danza como disciplina artística necesita ciertos requerimientos mínimos para poder practicarse en condiciones óptimas. Pero, repito, el género y el tipo de movimientos que se hacen con ella son diferentes de los que se hacen en otros tipos de danzas más comunes. Otra gran ventaja para la danza es que la misma no está asociada a la palabra, por lo que no se necesita manejar un idioma específico para poder apreciarla, entenderla y practicarla, a diferencia de aquellas artes que usan la palabra como fuente de comunicación de ideas, como la poesía, la literatura, el teatro y el canto. Sin embargo, es también gracias a sus múltiples beneficios físicos, mentales y sociales que el ser humano continuó bailando. Los seres humanos pronto vieron que la danza les ayudaba a tener una mejor forma física, ser más ágiles y tener mayor coordinación, que les ayudaba a tener una mejor salud mental porque les ayudaba a expresarse, a sentirse más felices y a mejorar su memoria y les ayudaba a estar conectados con la sociedad en la que se desenvolvían. Así pues, a pesar de que estos beneficios no fueron estudiados y comprobados científicamente sino hasta épocas muy recientes, es gracias a los mismos que las sociedades continuaron promoviendo y practicando diversas danzas. La danza, como toda actividad humana, evoluciona en correspondencia con las circunstancias y los intereses de quienes la practican. Si bien la danza y otras artes sirvieron para solventar las carencias que los seres humanos podrían haber tenido en algún momento es su desarrollo como individuos y el desarrollo de las sociedades, lo cierto es que éstos ayudaron al ser humano a canalizar su creatividad y su necesidad de expresar ideas y emociones cada vez más personales y o abstractas. Con el paso del tiempo, éstos fueron desarrollando más y mejores maneras de crear y perfeccionar sus obras. Así pues, surgen los artistas, que son personas que estudian teorías y técnicas que les permitan producir sus obras artísticas de una manera más efectiva. En el caso de la danza, surgieron los bailarines, quienes educan su cuerpo y los someten a entrenamientos en diferentes técnicas con el mismo propósito. Finalmente, hoy día las artes tienen un lugar importante en la concepción que tenemos de lo que debe ser una cultura. Si vemos la cultura como todo un conjunto de saberes, costumbres, ideas y expresiones que se transmiten algunas veces con modificaciones a través del tiempo de generación en generación y que dan fe de la existencia y la idiosincrasia de un pueblo, entonces comprenderemos que el arte permite a las personas dejar una huella de su paso por el mundo y de su manera de relacionarse con éste. Es por ello que la gente aún baila cuando va a una fiesta o hay gente que decide hacer de la danza su profesión. Espero que este video te haya gustado y espero también que te haya hecho entender un poco más sobre la danza y su evolución. Si así fue, te invito a que le des me gusta al video, dejes un comentario, te suscribas al canal o lo compartas con tus amigos y nos veremos en un próximo video.